Música Gana de tocar y decir algo importante esta vez Soy promotora de una vuelta importante Para la música, para el rock Un compañero nuestro, un aplauso para el gran Ariel Roth Si señor en guitarra En su propia voz, va a ser allá En su propia guitarra Su propia canción debajo del puente con Ariel ahora mismo Ya, ahí es Música 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 Debajo del puente han quemado los archivos Y el hombre más rico se convierte en testigo Y las hijas del muerto y sus hombres valientes Moran en sus espaldas cuando todo se duerme La mirada se cruza, el reloj se detiene Porque el tiempo es distinto Y el reloj se detiene Y el reloj se detiene Si quieres saber ¿Cuál es la verdad? Tienes que atreverte Tienes que atreverte Tienes que atreverte Tienes que atreverte Sancho Música Debajo del puente nada está prohibido Y se va a tener a duelo los mejores amigos Debajo del puente han quemado los archivos Y el hombre más rico se convierte en testigo Y las hijas del muerto y sus hombres valientes Moran en sus espaldas cuando todo se duerme La mirada se cruza, el reloj se detiene Porque el tiempo es distinto Debajo del puente Si quieres saber ¿Clar es la verdad? Tienes que atreverte Tienes que atreverte Debajo del puente 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 ¡Fue! ¡Fue! Bien, Ariel, bien, Ariel, bien, Ariel, Ariel que le gustó en este programa, Ariel, con su banda Y ahora que buena unión Calamaro y Rod, pero esto y todos los demás músicos Gracias por ver el video